Un taller de chapa y pintura, qué compresor tiene que tener, qué tipo de tubo tiene que tener, cuánto es lo mínimo o lo máximo que puede estar de lo que es el compresor de la cabina. O sea, tú me dices, oye, pues mínimo tiene que estar tanto, los bares que tiene que estar. Realmente no hay un mínimo, los mínimos y los máximos no están entre el compresor y la cabina, los mínimos y los máximos están en el diámetro de tubería que vayas a poner. Si tú pones 100 metros de tubo de 8, pues si el compresor lo tienes a 100 metros, si la cabina lo tiene de 8, te va a llegar presión, pero no te va a llegar a peor suficiente porque no estás haciendo una cometida. Es decir, tú para poder darle caudal, vas a tener muchísimo caudal a 10 metros, pero a 100 metros no tendrás el mismo caudal. O sea, más distancia tenga el compresor, más grande tengo que poner el tubo. Más de antes la cometida. Para hacer un buen reparto del aire comprimido, tú tienes que dar una cometida en la cual hay unos bajantes. Los bajantes bajan con menos diámetro, pero el diámetro principal, si tú ves la tubería de agua que tienes en el edificio de tu casa, el edificio llega en un tubo así, pero después a cada casa llega un tubo así. Ya te entiendo. ¿Me entiendes? Sí, sí, cuando nosotros hacemos una instalación que va por la parte de arriba, la instalación es de 32 y los tubos de bajantes son de 20. ¿Por qué? Porque el tubo de 32 está cargado de aire y en cada bajante baja la misma cantidad de presión. ¿Me entiendes? Si yo tengo 4, 5, 6 bajantes y en la séptima bajante, octava bajante está, digamos, la bajante para la gabina de pintura, ostras, si yo estoy trabajando con máquinas de aire, notaré. Igual, igual porque tú... Pero no notaré un bajón en todas las... No, no, porque tú realmente al final y al cabo todo tiene que ver desde el compresor hasta que tú llegas a la cabina. Da igual la cantidad de metros que tú vayas a poner por medio, ¿vale? El tema está en que el compresor tiene que tener una capacidad total para poder abastecer todos los puestos de trabajo. Es decir, yo te vendo a ti, ¿cuántos puestos de trabajo tienes? Yo tengo 6 pulidoras o 2 que están trabajando con máquinas neumáticas y tengo el final, tengo la cabina. Vale, perfecto. Todo ese consumo da una cantidad de consumo que el compresor tiene que dar caudal de aire y alimentar todos esos puestos de trabajo. Cuidado, no es suficiente. Porque si tú esos puestos de trabajo están en 100 metros de a lo largo, necesitamos darle un caudal al compresor para que toda esa fuerza que tiene el compresor, que hemos comprado un compresor de 15 caballos, de 10 caballos, de 20 caballos, tiene que llegar hasta la otra punta. Y para llegar a la otra punta tiene que haber un ramal de acometida que cargue toda esa cantidad de presión para que pueda caer toda la presión en cada uno. Pero como nosotros hemos comprado el compresor con un remanente más a la cantidad de aire que estamos consumiendo, pues nunca se te va a caer la presión. Porque el compresor va a dar más de lo que tú necesitas. El tema está en que en ese tanto de instalación tiene que haber más presión de la que tú necesitas. Porque estamos hablando 10 bares de presión, 6 de trabajo. Da igual que haya 10 lijadoras con 6 de trabajo. No hay que comprar un compresor específico para chapa de pintura, sino hay que hacer un análisis de la cantidad de puestos de trabajos que hay. Porque tú puedes tener un compresor de 10 caballos. Sin importancia donde ponga el compresor. Ahora mismo todos los compresores, la gran mayoría de compresores, o el 90% de los compresores que hay, me atrevo a decirte, no el 90. El 100% de los compresores que hay en los talleres son todos de 10 caballos. ¿Vale? Hay muy pocos. Hablamos de los talleres, cuando hablamos de chapa de pintura, todos tienen compresores de 10 caballos. Pero no es lo mismo un compresor de pistón de 10 caballos, 5 caballos y medio, que un compresor de 10 caballos con 10 caballos. Es decir, 10 bares, 10 bares de presión con 10 caballos. 10 bares de presión con 5 caballos y medio. 10 bares de presión con 3 caballos. ¿Vale? 10 bares de presión con 5,5 kilovatios, no es lo mismo que 10 bares de presión con un compresor de tornillo. La presión es la misma, tú acomodas la misma cantidad de bares de presión. El tema está en la cantidad de litros que tú metes dentro, que emite ese compresor. Un mismo compresor, yo te puedo poner un mismo compresor aquí al mismo, con el mismo, exactamente con el mismo calderín, los dos con el mismo calderín, y nosotros ponemos un manómetro aquí y te va a dar 10 bares. Pero nosotros te ponemos, yo le ponemos ahí 3 lijadoras aquí y 3 lijadoras aquí y ese compresor seguramente te está dando una caída de 4 bares y este mantiene 6 bares. Porque tiene que ver con el motor, cuánto genera, cuánto genera de presión, de caudal de litros. Vale, cuánto tarda ese compresor en llenar ese calderín. Entonces, todos son de 10 caballones. Todos son de 10 bares. De 10 bares. Sí, lo que diferencia es el motor eléctrico. Después tenemos 2,5. Cuando estamos hablando de pistón. De pistón. De pistón. Cuando estamos hablando de pistón, mayormente son 5,5 y 7,5. En el taller de chapo y pintura se tiene que olvidar del... Cuando hablo de chapo y pintura estamos hablando... O sea, se tiene que olvidar de lo que es el de pistón. En el taller de pintura, da igual el caballón que tenga. Un compresor que tenga de 10 bares con 5 caballos y medio, te digo que eso no vale. Da igual la cantidad de trabajadores que tenga. No vale. Vale. Para un compresor de pistón de 10 bares, mínimo tiene que ser un... Mínimo, mínimo tiene que ser 7,5 kilovatios. 7,5 kilovatios son 10 caballos. 5,5 kilovatios son 7 caballos y medio. Vale. Es decir, que es cuánta capacidad tiene ese motor con ese cabezal para generar cuánta cantidad de aire de consumo hay dentro de ese calderín. Un cualquier calderín. Nosotros le podemos poner a un compresor de 7 caballos y medio, un calderín de 2.000 litros. La gente se confunde con eso. Cree que porque tengo un compresor... Ah, tenía un calderín ahí, pues se lo engancho y tengo... En vez de tener 500 litros, tengo 1.000. No sirve de nada eso. No tiene sentido ninguno eso. Porque lo único que estás haciendo es forzar más el compresor a que esté más tiempo funcionando, pero la presión de en varias va a ser exactamente la misma. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener el calderín lo más pequeño posible. No, no es que sea... En pistón muy grande. En pistón lo más grande posible. Pero con un motor de 10 caballos, mínimo. ¿Vale? Porque el pistón lo que hace es trabajar. Cuando trabajar un 40% de la capacidad del calderín enciende el motor. Baja un 40% de la capacidad que tiene el calderín y enciende el motor. Si tú tienes menos consumo, el motor va a estar más tiempo encendido. ¿Vale? Pero si tú, mientras más tiempo encendido esté, es porque hay mucho consumo. Si hay mucho consumo, hay más caída de presión. Porque no le da tiempo a rellenar todo el calderín otra vez. ¿Qué pasa con un tornillo? Porque un tornillo necesitamos menos calderín. Y mientras calderín más pequeño tenga, mejor. Porque el tornillo genera continuamente aire. El pistón rellena. El calderín genera. ¿Me entiendes? El pistón lo que está haciendo es... Es como si fuera un pulmón. Metiendo el aire. Sin embargo, el pistón está girando continuamente y está generando continuamente aire. Es un serpentín, como si fuera un serpentín. Y genera continuamente aire. ¿Vale? ¿Para qué nosotros queremos un calderín tan grande si nosotros no hace falta llenarlo? Nosotros queremos que ese tornillo siga generando aire continuamente en la línea para que la presión no caiga. Vale, vale, vale. ¿Me entiendes? Por eso la gran mayoría de talleres que tienen pintura deben de tener un compresor de tornillo. De tornillo.